¿Cómo están? Yo soy NaGeraldo y hoy les voy a hablar de las exanimaciones de paletas. La vez pasada pues les enseñé cómo se hacían exanimaciones gráficas y hoy les voy a enseñar a hacer las exanimaciones de paletas. Entonces, cuando hablamos de exanimaciones de paletas, de lo que estamos hablando, es de aquí en esta paleta encima de uno de estos colores, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una animación que va a alternar entre uno o varios colores. Pues generalmente va a ser más de uno, ¿no? Porque si no, ¿para qué hacemos la animación, verdad? Por ejemplo, aquí está esta animación que era... bueno, que es la animación que usan las Yoshi Coins y pues como vemos aquí alterna entre amarillo y blanco, ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos de hacer exanimaciones pues hablamos de hacer pues algo parecido a esto, pero pues en cualquier otro color, ¿no? Ahora, igual que con las exanimaciones gráficas, las exanimaciones de paletas no van a modificar las paletas, ¿no? O sea, si yo estoy usando una paleta global y le pongo una exanimación gráfica, pues esa exanimación solo se va a ver en el nivel que la hice, no va a afectar otros niveles. Y si estoy usando una paleta custom como lo estoy haciendo aquí ahorita, pues por ejemplo, si en esta paleta le hago una exanimación y luego la extraigo, pues la exanimación no se va a extraer con la paleta. O sea, se va a extraer con el color que estaba abajo antes de que le hiciera la exanimación, pero no se va a extraer la exanimación con la paleta, ¿no? Pero bueno, ahora, para hacer estas exanimaciones pues lo mismo, tenemos que volver a usar aquí el menú que se ve con el brickblock de medio 3. Vamos aquí a un slot que no es usado y acá en Type tenemos que elegir Palette. Súper complicado, ¿verdad? Bueno, luego, para este tipo de exanimaciones en colores siempre vamos a poner uno, porque si ponemos más se nos va a joder la animación y no queremos eso. Entonces, aquí le ponemos uno. En frames, pues aquí ponemos el número de colores entre los que va a alterar la animación, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que quiero hacer una exanimación que alterne entre este verde, este amarillo y este azul. Pues bueno, como son tres colores aquí, pues en frames vamos a ponerle tres. Luego, destination es en qué parte de la paleta va a ir la exanimación, ¿no? Entonces, digamos que lo quiero poner acá. Bueno, acá lo que tengo que ver, bueno, tengo que pasar el cursor encima, que pues ya lo tengo encima. Y lo que tengo que ver es abajo donde dice Palette Color, luego hay un espacio, luego dice 5,8, luego hay un guión y luego me pone 58. Aquí el número que me interesa es el 58 y eso es lo que tenemos que poner en destination. Luego, los frames. Acá tenemos que poner el valor RGB del SNES de cada color que vayamos a usar. Ahora, traducido al español, esto quiere decir que, pues para saber lo que tenemos que poner aquí, tenemos que pasar el cursor sobre el color que queremos usar. En este caso dijimos estos tres, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con este, el verde. Y, pues bueno, tengo que fijarme donde dice SNES RGB Value, luego hay un espacio y luego dice 03, es 0. Entonces, eso es lo que tengo que poner aquí, 03, es 0. Luego, para el siguiente, el amarillo, pues me pone 03FF, así que vamos a poner 03FF, y el azul vamos a poner 6610. Una vez hecho eso, pues le damos OK y listo. Acá está nuestra exanimación de paleta. Ahora, además de este, existen otros tipos de exanimaciones de paletas. Entonces, si volvemos aquí a nuestro menú, y vamos a Type, pues vamos a ver. El primero dice, bueno, pues el primero después de este, nos dice Palette más Working. Esto es básicamente igual al de Palette que acabamos de usar, pero con la diferencia es que si estamos usando un trigger manual tenemos que usar este, ¿no? Y también si estamos usando algún trigger de One Shot, ¿no? Ya sea menos de 100 segundos One Shot, o más de 5 Yoshi coins One Shot. Esto de One Shot quiere decir que la animación solamente se va a activar una vez, ¿no? O sea, si le pongo más de 5 Yoshi coins, lo que va a pasar es que cuando tomen las 5 Yoshi coins, pues se va a activar mi exanimación de paletas. Por ejemplo, digamos que le pongo estos colores, ¿no? Entonces, se va a activar la animación que va a alterar entre verde, amarillo y azul. Y va a seguir así hasta que pase el nivel. Si le pongo 5 Yoshi coins One Shot, lo que va a pasar es que cuando tomen las 5 Yoshi coins, la exanimación va a alterar una vez entre verde, amarillo y azul. Y se va a quedar en azul porque fue el último color que le puse y ya no se va a mover más de ahí. Pero, si estoy usando el One Shot y estoy usando Palette, lo que va a pasar es que cuando pase el nivel, la exanimación se va a revertir a como estaban los colores antes. Y si le pongo Palette Massworking, eso ya no va a pasar. Entonces, cuando usamos los One Shot, tenemos que usar Palette Massworking, ¿no? Pero, si es que estamos usando una exanimación de Palette, si es una exanimación gráfica, pues no importa. Luego, Palette Massworking Stop and Fade. Esto es lo mismo que el Palette Massworking, solo que ahora, cuando pase el nivel, no solamente la exanimación no se va a revertir si estoy usando una de One Shot, sino que se va a detener. O sea, porque cuando pasamos un nivel, pues normalmente lo que pasa es que la pantalla se pone negra y pues sale Mario empieza a caminar y todo esto, ¿no? Pero bueno, el problema es que si tenemos una exanimación de Palette, que no esté con este tipo de Palette que es Stop and Fade, pues lo que va a pasar es que la animación no se va a volver negra. La animación pues va a seguir brillando ahí todo feo en el fondo negro y no se ve bien. Entonces, para que no pase este problema y que la exanimación desaparezca cuando pasamos el nivel, tenemos que usar este de aquí que es Stop and Fade. Luego, Palette Vacaria Color. Esto es lo mismo, es una exanimación de Palette, solo que en lugar de elegir, bueno, más bien independientemente de lo que pongamos en Destination, el color que se va a afectar va a ser este de aquí, el Vacaria Color, el color de fondo, porque pues este no lo podemos elegir con Destination, así que está este tipo de exanimación de Palette que está hecho específicamente para este color, ¿no? Luego, Palette Vacaria Color Stop and Fade, es lo mismo, seguramente ya habrán adivinado, ¿no? O sea, alteramos el color del fondo y cuando se pasa el nivel, pues la exanimación se detiene. Luego, Palette Rotate Right. Ahora, esto es algo bastante divertido, ahorita verán por qué. Esta prefiero que ustedes la vean antes de que la explique, ¿no? Entonces, para este tipo de paletas, sí tenemos que poner más de uno en colores, porque pues si no, no tiene caso, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner seis frames, lo voy a dejar en uno por ahora, y en Destination, pues, vamos a ponerlo acá, ¿no? Ahorita verán por qué. Bueno, abajo pues puedo ver que este color es el dos, entonces vamos a ponerle, aquí en Destination le vamos a poner dos. Luego, aquí abajo, esto ya no lo toco, esto lo voy a poner en uno. Y pues ya, ¿no? Le damos OK. Y bueno, pueden ver lo que está sucediendo. Si no lo vieron, no se preocupen, vamos a hacerlo más lento. Entonces, vamos aquí a volver a nuestra exanimación, en el slot 4. Y pues bueno, aquí, para este tipo de exanimación específicamente, como en los frames no estamos poniendo nada, este cuadro de frames, en lugar de ser el número de frames que va a tener la exanimación, va a ser el número de frames que tienen que pasar para que los colores se vayan alternando, ¿no? Entonces, si ponemos un número más grande, se va a hacer más lento, ¿no? Entonces, para que puedan verlo, vamos a ponerlo en tres, y le vamos a dar OK. Como ven, ya se volvió más lento, y pues me imagino que ya habrán visto lo que está sucediendo. Si no lo vieron, no se preocupen, pues ahorita lo voy a explicar. Primero que nada, aquí le pusimos 6 en color, ¿no? ¿Y cuántos colores son los que se vieron afectados por esto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, bueno, el número que ponemos aquí en color, ya saben para qué sirven. Y luego, ahorita, pues para que lo vean bien, pues voy a borrar la animación, le vamos a dar Clear Slot, que este botón aquí sirve para borrarla. De paso, pues voy a aprovechar para explicar a los demás que nos lo expliquen, ¿no? Copy Slot, copiar, Paste Slot, pegar, este dijimos que es para borrar. Luego, para copiar todos, pegar todos y borrar todos. Entonces, bueno, le vamos a dar OK, y ya se borró la exanimación. Y, pues bueno, en realidad, aquí lo que sucedía es que estos colores se iban alterando uno con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí se pasaba acá. Este se iba para acá, este acá, este de aquí acá, y este acá. Y ya el último, como nada más eran 6 colores, pues en lugar de pasarse al siguiente, pues se pasaba al primero, ¿no? Y así sucesivamente iban alterándose los colores. Ahora, aquí tenemos Pallet Rotate Left. Bueno, esto es exactamente lo mismo que el anterior, con la diferencia de que ahora se van a ir alternando del otro lado, ¿no? Entonces, como ven, ahorita se anda moviendo del otro lado. Y ya por último, tenemos aquí esto que dice Pallet Rotate Right Ref On Trigger y Pallet Rotate Left Ref On Trigger. Bueno, el revés es reverso. Bueno, esto lo que son es que son como estos que acabamos de ver. Solo que, por ejemplo, aquí el Pallet Rotate Right, Reverse On Trigger, lo que va a hacer es que va a ser como el Pallet Rotate Right, o sea, se va a mover hacia la derecha. Pero cuando se active el trigger que le pongo acá, ya sea el P-switch o, no sé, el switch plateado o el bloque de o no, o la estrella o el que sea que le ponga, cuando se active la exanimación, en lugar de, bueno, los colores se van a mover para un lado, se van a mover para el lado contrario, ¿no? Y el Pallet Rotate Left Reverse On Trigger, pues es lo mismo, nada más que, pues, con las direcciones opuestas. Y, bueno, ahora ya para terminar con el tema de las exanimaciones, pues les voy a hablar de las exanimaciones del mapa, ¿no? Entonces, las exanimaciones del mapa son muy similares a las de los niveles, de hecho, tenemos aquí los mismos menús, ¿no? Este que es para exanimaciones de un submapa en específico, y este para todos los submapas, ¿no? Entonces, vamos a abrir este, y, pues, bueno, vemos que es exactamente el mismo menú, con la diferencia de que aquí tenemos una opción que es Submap, y, pues, bueno, esto nada más es para elegir el submapa en el que queremos poner la exanimación y ya. Y, bueno, además de eso, otra diferencia es que aquí en Trigger, pues, vemos nosotros esos triggers. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente en el mapa no podemos agarrar una estrella o activar un switch azul y esas cosas, ¿no? Entonces, en lugar de esos triggers, están esto que nos dicen Event Manual. Estos triggers, lo que van a hacer es que la exanimación se va a alterar cuando hayamos pasado a algún evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo Event Manual 8, esto no quiere decir que la animación se va a alterar con el evento, 8, esto quiere decir que tengo que ir aquí donde dice Trigger Init, hacemos clic aquí, y tenemos que checar este menú que dice Manual 8, ¿por qué? Porque Event Manual 8, Manual 8, así de simple. Y aquí en este menú, pues, le ponemos el evento que queremos que altere la exanimación, ¿no? Podemos poner el 8 si queremos, o podemos poner, pues, cualquier otro evento del mapa, ¿no? Y, pues, bueno, ahora para saber cómo los números que tenemos que ponerle aquí en Frames y en Destination, estos ahora los vamos a tomar de aquí, de este botón con el iceberg este, ¿no? Entonces, para ver los gráficos que usan las exanimaciones del mapa, pues, es lo único que con los niveles. Tenemos que oprimir Control Mayus, abajo página, le bajamos, y aquí están los gráficos que, los gráficos de las exanimaciones, ¿no? Son estos de acá. Y, pues, bueno, para tomar el número, pues, es lo mismo, ¿no? Tenemos que pasar el cursor encima de la tila que queremos usar, por ejemplo, aquí encima de esta. Checamos aquí el número, aquí el que dice Tile. Este de aquí no, este no le haga caso. Tiene que ser este, y, pues, esto es lo que ponemos en Frames, ¿no? Y ya para Destination, pues, volvemos a subir, y lo mismo, ¿no? Checamos aquí el número, por ejemplo, vamos a checar este, y, ahí wey. Bueno, le pasamos el cursor encima, y ya checamos acá el número de aquí abajo, ¿no? Así que, bueno. Y ya, bueno, también una última cosa es que, no sé si reconocen esto, pero esto es el GFX 14 del que hablamos la vez pasada. Y si abrimos el GFX Bypass del mapa, pues, acá en AN2, y ya está el 14. Este 14 no lo puse aquí, o sea, esto está desde que abren su ROM con una armada chica. Y, la cosa es que si cambio esto, pues, voy a perder todos estos gráficos, que son los gráficos que usan las animaciones originales del mapa. Entonces, si quiero quitar aquí el 14 y poner otra cosa, antes de hacerlo, esto lo voy a tener que copiar en el nuevo archivo gráfico que voy a usar para las animaciones, si es que no quiero perder las animaciones originales. Ahora, si las animaciones originales no me interesan, y no las voy a usar, y no pasan así las pido, entonces, pues, ya, esto no lo copio, y ya pongo aquí otra cosa, ¿no? Pero, si quiero conservar las animaciones originales, pues, tengo que pegar esto en el nuevo archivo gráfico. Y, pues, bueno, ahora sí, esto ya es todo para el tema de las animaciones. Yo soy NaGeraldo, y nos veremos en el siguiente tutorial.